En mi block hay tantas caretas y tantos disfraces Que puede ser que uno tuyo te la pise Mejor no me ponga un huevo, mejor no te pase Que esto no se aprende, con esto se nace En mi block hay tantas caretas y tantos disfraces Que puede ser que uno tuyo te la pise Mejor no me ponga un huevo, mejor no te pase Que esto no se aprende, con esto se nace ¡Suscríbete al canal! En mi blog hay tantas caretas, tantos disfraces Que puede ser que uno tuyo te la pise Mejor no me ponga un huevo, mejor no te pases Que de esto no se aprende, con esto se nace En mi blog hay tantas caretas, tantos disfraces Que puede ser que uno tuyo te la pise Mejor no me ponga un huevo, mejor no te pases Que de esto no se aprende, con esto se nace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.